Hoy 25 de mayo es el cumpleaños de Roman Reigns. El escampeón mundial de WWE cumple 32 años, nació el 25 de mayo de 1985 en Pensacola, Florida, Estados Unidos. El tres veces campeón mundial de Ring of Honor Adam Cole habría terminado su contrato con la ya mencionada empresa. Nuevas informaciones señalan los intereses por distintas compañías. Una de ellas es WWE que todavía no le ha ofrecido ningún contrato, pero habría un gran interés por el luchador. Por ahora se cree que finalmente firmará por WWE y que llegará a NXT. Otra empresa que estaría interesada sería Impacto Restring, quienes están buscando firmar a nuevos talentos que tengan importancia en la escena independiente. Azuka superó hace unas semanas el récord de victorias consecutivas que Bill Goldberg registró en su etapa en WCW. Un total de 155 días invictos que ya han sido superados por la luchadora japonesa. Y dadas las circunstancias el mismísimo Goldberg decidió enviar un mensaje de felicitación a la campeona de NXT. Goldberg manifestó que la racha invicta está en muy buenas manos. WWE acaba de lanzar mercancía oficial del campeón de WWE Jinder Mahal. Dicha mercancía ya está disponible en WWE Show la cual ha lanzado la primera camisa oficial de Mahal, disponible para hombre, mujer y niños. Mahal empezó a llamarse el Maharaja lo que en español significa, gran rey emperador. Esta se ha convertido en su frase patrocinadora. Además la India al tener un representante de su tierra natal que ha llegado tan lejos, no sería de extrañar que la camisa sea muy vendida en dicho país. Planes para Rusev en SmackDown. Tal y como vimos en SmackDown, la historia en la que Rusev pedía una oportunidad titular parece que se ha quedado en el olvido. Según se informa, la historia en la que Rusev demandaba una oportunidad titular en Money in the Bank para regresar ha cambiado, ya que no se ha vuelto a promocionar esta historia. El pensamiento general es que cuando se emitió su promo, no estaba claro si Jinder Mahal ganaría el campeonato de WWE o no. De momento, parece que la idea es que Rusev entre en un conflicto con Shane McMahon. Planes para las próximas defensas del campeonato universal. En Extreme Rules 2017, próximo evento exclusivo de WWE, se decidirá el próximo retador al campeonato universal de Brock Lesnar. Durante el último programa del Wrestling Observer Radio, el periodista Dave Meltzer comentó que la situación estaría entre Seth Rollins o Finn Balor para ganar en Extreme Rules, e ir a retar a Brock Lesnar en Great Balls of Fires. Además siguió especulando y señaló que con un alto grado de probabilidad Braun Strowman será el próximo retador en Summerslam. Shane McMahon, durante la última edición de SmackDown, anunció a los participantes para el combate de dinero en el banco, el cual le otorga al ganador la oportunidad de retar al campeón de WWE en cualquier momento y lugar durante todo un año. Según las casas de apuestas, Shinsuke Nakamura parte como favorito y con una gran ventaja y para ser el ganador del maletín. Como hemos podido apreciar desde su debut en Backlash, Shinsuke se ha convertido en una de las nuevas caras de SmackDown. Si Nakamura resulta ganador, es probable que no cobre su oportunidad tan rápido, pero cuando lo haga, es seguro que será el próximo campeón de WWE. Se ha especulado el tiempo que Jinder Mahal puede sostener el campeonato de WWE. En primera idea se tenía que Jinder Mahal perdiera el campeonato en el SmackDown posterior a Backlash, sin embargo un nuevo informe sugiere que Mahal tendrá el título por un largo tiempo. Según se estaría especulando, Jinder Mahal podría sostener el campeonato hasta al menos el mes de septiembre, por lo que saldría vencedor en el evento de Money in the Bank 2017 del próximo mes de junio. La razón de esto es que la WWE se dirige al extranjero para hacer una gira en la India, lo que obviamente haría de Mahal como campeón de la WWE, una gran atracción para el público. Pasamos a una ronda de saludos. Un gran, pero gran saludo para Colibri 2005 WWE y otro para Mati WWE. Otro gran saludo para Rian Alberto Martínez Cetina, un gran saludo para Anselmetti. Otro gran saludo para Javito50, un gran saludo para Franklin Ramos. Y finalmente un gran saludo para Rautaroplay567. Gracias por sus comentarios y su enorme apoyo. De verdad gracias y si, estoy de regreso. Bueno amigos eso fue todo, espero que les haya gustado, no se olviden darle manito arriba, comentar y suscribirse. Adiós.